¿Cuántas veces ha venido usted a la Catedral de San Isidro del General? Y se ha preguntado alguna vez qué significan estas puertas. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué hay ahí dentro? Lo invitamos para que nos acompañe aquí en TV Sur. Así es, este espacio se llama la cripta. Acá se encuentran sepultados cuerpos de sacerdotes quienes han formado parte de esta diócesis. Como pueden ustedes apreciar acá, es este espacio sagrado para ellos donde se encuentran, como les decía, y están todos identificados con una plaquita, como ustedes pueden apreciar, una plaquita con el nombre del sacerdote, la fecha de nacimiento y también la fecha de defunción. Conozcamos un poco la historia. Veámosla a continuación. El jueves 5 de junio del año 2014, a las 4 de la tarde, se llevaron a cabo las honras fúnebres de Monseñor Álvaro Cotorosco en la Catedral de San Isidro del General. Y su cuerpo descansa aquí, en la cripta. Sí, un poquito resguardado, un poquito oculto de la gente, ¿verdad? donde se creó hace unos 16 años, 15 y 16 años, por el Padrecito Madrigal. Él creó este lugar con el fin de darle este lugar digno a los obispos y sacerdotes de acá, que descansan. En este espacio están los cuerpos de Monseñor Delfín Quesada, primer obispo de la diócesis, quien falleció el 17 de octubre de 1974. También el de Monseñor Álvaro Cotorosco, reconocido por su trabajo y su paso por Radio Sinaí, quien murió el 4 de junio de 2014. Aquí descansa en paz, además, el presbítero Timoteo Manley, quien falleció el 3 de diciembre de 2004. El presbítero Domingo Pares, quien murió el 24 de junio de 1985. Y el presbítero Benigno Barbosa, el 18 de septiembre de 2012. El último sacerdote en ser sepultado aquí, fue Julio Rodríguez, en septiembre del 2018. El padre Álvaro Cotto, yo creo que fue, hablando así como hablo yo, de los pioneros de esta diócesis, ¿verdad? Padre, bueno, Álvaro Cotto, y ahí le podemos agregar incluso al Padrecito Julio, ¿verdad? Que fueron sacerdotes que se entregaron de principio, entregaron la vida, entregaron la vida por nuestras diócesis. Luego también tenemos ahí, por supuesto, acá está el también Monseñor del Fincazada, nuestro primero bispo acá, de las diócesis, con todo cuanto eso significa. Para acá, también tenemos aquí al Padre Benigno Barbosa, muy conocido, sobre todo acá en la parroca de San Isidro, Padre Benigno, muy, muy conocido. También tenemos al Padre Domingo, este padre es un poquito más desconocido. Este es español, y ahí tenemos al Padre Timoteo Manley. Timoteo Manley es un padre irlandés, y él también trabajó mucho acá en la diócesis, sobre todo estuvo mucho tiempo en la parroquia de Peji Valle, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, también estuvo mucho tiempo. También, aparte, es muy misionero él, muy misionero, santo, sacerdote también. Aquí hay espacio para los sacerdotes de la diócesis de San Isidro de El General. Tenemos la experiencia del Padre Julio. El Padre Julio, cuando falleció, fue el último que falleció los padres, la familia estaba muy preocupada, que dónde lo iban a sepultar, el lugar, todo eso, porque dice, es que ellos venían preocupados porque si lo metemos allá en un cementerio, y después no saben dónde estaba el lugar, que se nos pierde, y dice, como que se abandonan, de hecho, que ellos querían más bien llevarlo a Cartago. Cuando ya les dijimos, mire, aquí hay un lugar especial, lo trajimos, ellos vieron dónde iba a quedar el cuerpo, ellos muy contentos más bien y agradecidos. Este lugar permanece cerrado, pero cuando familiares y amigos llegan, abren el espacio. Sobre todo la familia, cuando la familia del Padre Benigno, la familia del Padre Julio, o de cualquiera de los que estén acá, ha venido, por ejemplo, la familia del Padre Temoteo Manley, el andés, vinieron hace unos tiempitos, con el fin de verlo, y con muchísimos gustos, le abrimos la puerta, y ellos hacen acá, entran, y con toda la devoción, el respeto, echan una rezadita, comparten ahí un poquito, y, pero sí, aquí está el lugar siempre, el respeto, un poquito, tal vez, de respeto, por todo cuanto significa, pero sí, está dispuesto a alguna persona, a alguna amistad, mira, yo quiero, soy amigo del Padre Benigno, soy amigo del Padre Julio, quiero entrar ahí, a cualquiera, sí. En este lugar hay espacio para unos ocho cuerpos, por lo que a futuro esperan concretar un proyecto, para que se puedan incinerar los cuerpos y tener un espacio adecuado para las cenizas. Lo que tenemos el espacio, bueno, quedan tres todavía, si en algún momento ya se nos van a llenar los espacios, o se llenan, habría que hablar con la familia de los cuerpos que están acá, los padres que están acá, para hacerle un proceso de incinerarlos a ellos, y luego pasarlos acá hasta otra partida que tenemos acá del lado derecho, también ahí está el espacio preparado, para allá ubicarlos a ellos en un lugar más diferente. ¿Eso es un proyecto a largo plazo? Sí, esperemos que a muy largo plazo, porque faltan muchos para que moramos tres más. Este espacio normalmente pasa cerrado a la población. Quienes ingresan acá casi siempre son familiares o amigos muy cercanos de los sacerdotes que se encuentran sepultados acá en esta cripta. Como veíamos y como comentaba el presbítero, don Luis Picado, ya es una iniciativa de hace muchísimos años, y la intención también es gestar ese otro proyecto, para que cuando ya no haya espacio suficiente para sepultar más cuerpos, pues también se pueda tener la oportunidad de tener aquí a muchos más sacerdotes que por años han brindado sus servicios a la diócesis de San Isidro del General. La próxima vez que venga a la Catedral de San Isidro del General y vea esas dos puertas, recuerde, aquí está la cripta, donde hay sepultados cinco sacerdotes de esta diócesis.